¿Y dónde paras tú, que yo voy a adelantar? Casi llegando a donde me dices llegar No quiero poner letras ni palabras No quiero lastima ni tampoco ironías Y busco un rato, ni un momento, ni tiempo que gastar No quiero ser tu amigo nada más No, 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 no quiero esta vida si no estás ¿Y dónde paras tú, que yo voy a adelantar? Casi llegando a donde me dices llegar No, 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 no quiero ser tu amigo nada más No, 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 no quiero esta vida si no estás No, 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 no quiero ser tu amigo nada más No, 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 no quiero esta vida si no estás No, 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 no quiero esta vida si no estás No, 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 no quiero esta vida si no estás